Casi, casi es un hecho que va a ser ocho. Y los ocho equipos, ayer hacíamos un balance y le decía, bueno, pero los ocho quienes serían? Porque esté el Atlético Junior, está el Santa Rita y esté el Honduras del Progreso, que están cerca de esta zona. Y los otros son Tela y Santa Rosa. Entonces habría que definir si Honduras del Progreso decide jugar en el grupo de San Pedro Sula o decide jugar en el grupo de esta zona. O el Junior juegue en esta zona o el Oro Verde, porque estaríamos completando... Sería Fijo, Tela y Santa Rosa. Fijo, Tela y Santa Rosa. Tela y Santa Rosa, sí. Si es que Alvarado no vende la categoría. Correcto. Porque Alvarado según estaba vendiendo la categoría. Correcto. Entonces si Alvarado no vende la categoría y si la vende para ahí nomás, pues entonces ni modo. Pero es un hecho que los ocho serían entonces Honduras del Progreso, Tela, Santa Rosa. Los incorporaríamos a este grupo, donde ya está Social Sol, Lloro, Alvarado, Boca Junior y los cinco, ¿no? Sabá FC. Sabá FC. Y Sabá FC. Entonces ahí haríamos ocho equipos. Solamente sería, por eso le digo, entre Tela y Santa Rosa. El caso de Oro Verde y el caso de Progreso. Cualquiera de los dos sería. Cualquiera de los dos. Santa Rita o Progreso. Al menos ahí pasaría por los... Veo más factible yo que sea el Progreso. Sí. Pero recuerda que, como siempre se juegan intereses. Progreso va a decir, bueno, tengo todos los equipos aquí cerca, me muevo aquí cerca. Y siempre al final pues son decisiones que toman. Pero sí el indicado es Honduras del Progreso para que juegue en este grupo de ocho. Sí. Honduras, Progreso, Tela y Santa Rosa se incorpora ahí. Pero imagínense los viajes de Progreso. Cuando le toque jugar con Social Sol, es largo. Cuando venga Lanchito. Porque pasaría por acá, ¿no? Sí. Cuando venga Sabá, igual, es un buen tirón. Por eso le toque... Ah, pero es peor que juegue... Pero es peor que nombre a Santa Rosa. Progreso, Negrito y Oro, talía, ¿a qué distancia? Del Progreso al Negrito están como dos horas. A Santa Rita dos horas.